Gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario. Le vamos a presentar de un accidente que ocurrió en la colonia Villas del Arco, en el municipio del Carmen. Un trabajador, un albañil, estaba realizando su labor, trabajos de albañilería, y resulta lesionado al recibir una descarga eléctrica. Y esto evidentemente movilizó a los cuerpos de auxilio. ¿Y cuántas personas no han perecido con este tipo de accidentes? Y es ahí donde recalcamos la importancia de que se pueda atender a la brevedad. Cuando los vecinos dicen, ya le avisamos a comisión que está el cableado ahí suelto, están saliendo chispas, hay problemas en ese sentido, y bueno, ocurrió este accidente, resulta lesionada esta persona, y nuestro compañero Martín Ocañas va a actualizar la información al respecto. Adelante Martín, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, hola, Erick, licenciada María Julia, muchos saludos allá al estudio, a ti, a lo del auditorio. Así es, actualización inmediata después de que durante esta mañana Protección Civil informara de este acontecimiento. Esto exactamente en Avenida Magueyes y Avenida Los López, en la colonia Villas del Arco, en el municipio de El Carmen, Nuevo León. Y es que Erick informa a las unidades de Protección Civil que les llegó este reporte de una persona electrocutada. Lo que sucedió sería que es que al estar trabajando en un parque industrial, estaba realizando trabajos de albañilería. Y esta persona, un hombre de 43 años de edad, de nombre de Ramón Hernández, realizando esto con cables de alta tensión, en una altura aproximadamente de 10 metros, siendo bajado de inmediato del lugar con una grúa y en el lugar fue trasladado por Protección Civil de Salinas Victoria. Luego, después, ya ha sido atendido durante toda esta mañana y estamos en espera de esta persona. Repetimos, el nombre es Ramón Hernández, un masculino de 43 años de edad. Estaba trabajando, topa con unos cables de alta tensión y cae desde una altura aproximada de 10 metros. Vaya circunstancia, Martín. Inclusive en estas imágenes también alcanzamos a observar este material en el cableado, este material de color naranja, que precisamente la función es aislar y evitar este tipo de accidentes. Lamentablemente, no fue suficiente. Esta persona de 43 años de edad termina por caer, sufrir un fuerte golpe, además de la descarga eléctrica. Vamos a estar al pendiente del estado de salud de este trabajador, Martín, pero por lo pronto, así la situación en el municipio de García. Gracias, Martín Ocañas. Muy buenas tardes.